Cabo Cueca En un mundo bañado de inmundicia y se despiden a la fuerza personas que siempre quise Inolvidables momentos insoportables de dolores de bocado amargo que no se baja ni con alcohol En una gala todos vestidos de negro varios se quebrantaban con nudo en su garganta Se quedaban sin palabras no sabían ni que expresar la marcha parabólica de quien solían ver caminar En una posada de paredes de madera de cansa cuerpo y su alma toma marcha no lo espera Toma el camino señalado con música de fondo que lo lleva de la mano el camino despejado Y detrás del calor fúnebre lo persiguen recuerdos en persona que con recordar los hará sufrir Su presencia ya no está en este mundo pero deja las semillas del ejemplo Su fruto me llevará por el camino Déjame acariciar el recuerdo de quien se va Me falta el vacío en corazones que quedará La gana que se pierda de vivir Pero por algo estás aquí hay tu propósito hay que cumplir Déjame acariciar el recuerdo de quien se va Me falta el vacío en corazones que quedará La gana que se pierda de vivir El corazón y la mente no se coordina Piensan en morir mientras todavía tienen por quien vivir Y es que esos pensamientos se originan Por el dolor que desde adentro en segundos se termina El sentimiento es inmenso y muy grande Como el universo infinito e interminable Te metería si te dijera que todo sería igual Porque una despedida sin despedida deja todo mal Pero este esfuerzo es superar Mantente firme que todos en ti más allá nos vamos a encontrar Donde sobreabunda y no hace falta la paz Y la felicidad denula el temor Te volverá a perder a quien amas No te confundas porque es cuestión de familia y amigos amar No pienses más en llorar Sé que quien está en esa caja sería feliz sin verte sufrir Descansaría en paz Déjame acariciar el recuerdo de quien se va Me falta el vacío en corazones que quedará La gana que se pierda de vivir Pero por algo estás aquí hay un propósito hay que convenir Déjame acariciar el recuerdo de quien se va Me falta el vacío en corazones que quedará La gana que se pierda de vivir La gana que se pierda de vivir Mi falta el vacío en corazones que quedará La gana que se pierda de vivir Y la fuga en todoление de mi Flu uto de quien se va 愛 que se pierda de vivir Y la fuga en rights Queda de vivir Gracias por ver el video.